Un ratero de todos los malos, el primero, y yo destruyo todo lo que encuentro con mi banda de, con mi banda de... ¡Civil Rateros! Entonces, terminamos la función. ¿Cómo que terminamos la función, payaso rechiti? ¿Verdad que no, niños? ¡No! ¿Viste? 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 ¿Viste que no? Bueno, niños, pero eso será mañana, porque ahora... A ver, niños, a coro. ¡Colorí colorado este cuento se ha acabado! ¡Chao, niños! ¡Chao! Bueno, niños, les gustó a... ¡Chao, chao! ¡Chao, muchachos! ¡Chao, pasen bien! ¡Venga, payaso violador! ¡Venga, compre su diario, payaso violador! ¡Cuídese de los payasos! ¡Venga, el diario! ¡Raptan un huambra nambato! ¡Cuídese de los payasos! ¡Venga, payaso violador! Oye, ¿qué dices? Aquí lo dice en el diario, por señor. ¿Dónde? Aquí no dice que todos los payasos somos violadores, huambra. ¡Suélteme! ¿A vos no te gustaría que diga que todos los calinitas son los ladrones, no? ¡No, no! ¿No te das cuenta que este es mi trabajo, ah? ¿Qué tal si te meto una buena pisa aquí, huambra? Oye, tranquilo, él está haciendo su trabajo. Déjale pasar, huambra. ¿Qué te pasa? Yo estoy haciendo mi trabajo, pues. Estoy defendiendo mi trabajo, pues. Si tanto le duele, por algo será. ¿Cómo que por algo será? ¿Qué es que te meto una pisa, bolsa? ¡Siga, siga, siga! ¡Siga, siga, siga! ¡Siga, siga, siga! Cada día que pasa, aumentan las cifras de desempleados en nuestro país. Muchos de estos hombres y mujeres trabajan honestamente en las calles para ganarse una vida útil a la sociedad. Algunos, los que aman a la niñez y no pueden olvidar su infancia, desarrollan un talento innato para hacer reír, cantar y emocionar a nuestros niños. Son los payasos callejeros. Artistas que forjan la risa. Sin embargo, en 1995, un hecho excepcional y lamentable acarrearía para ellos la duda y el recelo. Vámonos con el payaso. Este es el tema de nuestro episodio de hoy en Pasado y Confeso. Señoras y señores, bienvenidos. Buenas noches. De gana le fregaste al pelado. Hay que enseñarles, pues. Estaba tratando de vender su diario. ¿O no? Bueno, pero no está bien ser tan sabido desde tan niños. Además, a costo de la pobre gente. Bueno. Pero no es contigo, hermano, la bronca. Así no es por ti. No tienes que agradecer. Sabes, yo también soy payaso. Habla serio, eh. Pasa. Lucas, mis trajes, mis zapatones. Oye, no me hubiera imaginado, rojo, para nada. La plena lo hice por solidaridad. La cosa está mala desde que ese degenerado anda haciendo de las suyas. Sí, oye, no está bien ser así. No, no, para nada. Bueno, un gusto conocerte, hermano. ¿Qué? ¿Ya te vas? Sí. Tengo que buscar un cuartito para arrendar. Si quieres podemos compartir. No es cómodo, Carlos. Igual, ¿no? No te molestes, ñeño. Donde cabe uno, caben dos. Además, nos va a salir más barato. Y podemos camellar juntos. ¿Qué dices, hermano? Claro, ya, ya. Ven, ven. Quería mostrarte unos zapatones que me hice. Mira. Más, más. En los primeros meses de 1995, las denuncias circularon por varias ciudades ecuatorianas. Menores de edad estaban siendo acosados sexualmente por un adulto. Su actuación de payaso inofensivo le permitía relacionarse con los escolares sin despertar sospechas. Su trabajo itinerante le ayudaba a cambiar de identidad y escaparse fácilmente. El descuido y la confianza de los padres hicieron el resto. En mayo del mismo año, su centro de operaciones era el norte del país. Arriba las manos, abajo los pies batean. Tramos la boca. Uno, dos y tres. ¿Qué y tú? ¿Cómo te llamas? Yo soy el payasito de mucha labia. ¿Mucha qué? ¡Mucha labia! ¡Mucha labia! Pues yo no te tengo nada de envidia. Porque yo soy el payasito. ¡Re! ¡Tin! ¡Tin! ¡Re! ¿Cuánto? ¡Re! ¡Tin, tin! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! 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 A ver, niños, incluyase a la tropa. Ven, ven, niña. Vente, vente, vente para acá. ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Ja! A ver, dile, ¿qué nombre es más raro? A ver, mucha labia o re, tin, tin. ¿Es de tin, tin? ¡Sí, es tin, tin! ¡Ay, qué simpática la niñita! ¡Sí, qué simpática! ¡Sí! ¡Saúl, te estoy hablando! ¿Ah? Digo, qué simpática la pederita. Sí, claro. ¿Tú tienes hijos? No, ñañito, no. Soy soltero y sin compromiso. Me encanta mi libertad. ¿Y tú? Yo tengo una parejita. Mira qué guapos son. Cierto, mamá. Oye, ¿eh? Tu hijita se parece a la de la escuela, ¿no? Eso es lo que más me llamó a mí la atención. Ellos son la razón de mi vida, pana. Por ellos hago lo que hago. Pues a mí no me alcanza ni para mí. Ven, ñañito. Todos los años hago el mismo recorrido. De una provincia a la otra, de una escuela a la otra. Ahorita mismo tenemos que ir al barrio de San Antonio. Y a la final, ¿qué obtenemos? Cada vez menos entradas, mamá. Oye, ¿qué te parece si incluimos otro número? Sí. ¿O de un número con pelados? Quizás podamos hacer más dinero. No sé. Llamar más la atención. ¿Qué te parece si nos incluimos a ese par de pelados de la mañana? Sí o sí. ¡Ay, apuren, apuren! A ver si terminan de una vez. Ve, hijito, ¿de quién es ese cubierto? Para ti, mamá. Ay, Dios mío santo. ¿No les dije que tenía que regresarme con la señora Buenita? ¿Entonces hoy tampoco vas a no ser con nosotros? ¡Que no le dije! ¡Ay, le ande, siéntese, ya, siéntese! Y no se preocupen por mí. Ya comeré algo allá en ese bautizo. ¿Nos traes algún chocolatito, mami? Bueno, mi hijita. ¿Van a estar los payasos? ¿Qué sé yo de payasos? Si tuviera otro trabajo, no tendrían que verme en la cara. La Juanita piensa que yo soy su esclava. ¿Y mi bicicleta? Ay, hijito, no podrá ser para este mes. Pero tú me la prometiste si sacaba buena nota. Ay, no me agobies, Jaime. ¿No ves que el dinero no alcanza ni para la comida? Yesenia, me friegue esa losa, ¿sí? ¿Seguro que están los payasos? Adivina quién soy. Chuta. Adivina, adivina, adivina. Adivina. No sé. Adivina, adivinador. No sé. Adivina, adivinador. Adivina. ¿Quién soy? Oye, que eres vivo, hombre. ¿Cómo te llamas? Jaime, ¿y tú? Retintín o mucha labia. ¿En serio que eres uno de esos payasos? ¿En serio? Y si me adivinas quién soy, te doy una vuelta en mi moto. ¡Qué pleno, oye! Mi mamá me va a comprar una cuando tenga la plata. Una moto. No seas loco, una bicicleta. Bueno, ¿y quién soy? Mmm... ¡Retintín! Te equivocaste. Pero igual, te daré vuelta en la moto. Vamos. ¡Vamos! Agárrate duro, guapa. Soy Retintín. Pero esa es la voz de mucha labia. Anda, ponla de Retintín. Retintín es un payaso. No, juguetón. No puedes, no puedes, no puedes. ¿Te gustaría trabajar como payaso? ¿Yo? Pero... No sé. Yo te enseño. ¿En serio? Claro, y si tu hermana quiere también. Oye, qué pleno. ¿Y vamos a trabajar también con Retintín? Los cuatro. Podemos pagarte... Cinco mil por función. ¿Cinco mil sucres? ¿Cómo esta plata puedo ahorrar para comprarme mi bicicleta? ¿Qué dices? ¿Así? ¿Así? ¡Hecho! 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 ¡No lo han hecho! ¡No lo han hecho! Saúl Jiménez y Carlos Morán se ganaron rápidamente la confianza de los dos hermanos. Así, Jaime y Yesenia actuaron por varios días junto a los payasos en calles y escuelas de esta ciudad. El espectáculo se enriqueció por el dinamismo y la frescura de los niños. El público infantil se incrementó. Nada hacía esperar una situación anómala. Sin embargo, el peligro estaba latente. ¡Pero ven! ¡Ven! Nada más eso me faltaba. Una pelada como tú andando por ahí con dos hombres. ¿Qué no he escuchado, niñita? ¿No he escuchado que por ahí anda un payaso que morbosea las peladitas? ¡Pero yo iba con mi ñaño! ¡Ah, su ñaño! Valiente compañera de su ñaño. Que tampoco me pidió permiso. ¡Ay, Dios mío! ¡Y este pueblo y con tanta mala lengua! ¿Cómo se te ocurre andar de payasa? ¡Tú eres una niña decente! ¿Qué no te da pena de tu madre? ¿No te da pena de tu madre de haber pasado la vergüenza de interarme por el barrio, por el cotorreo? Aquí te vas a quedar castigada. Hasta que me acuerdes. Pero ahorita te confiesas con el padre Manuel. Ojalá que te perdí. Porque yo no... Lo que es conmigo, con mi perdón no cuentes. ¡No, mamita! ¡Mamita! 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 Ante las numerosas denuncias de acoso sexual a menores, la policía monta un operativo urgente. En mayo de 1995, todos los indicios llevan las investigaciones hacia el norte del país. La captura del presunto delincuente estaba por consumarse. Ven, entra. Te dije que trajeras también a tu hermana. Mi mami la fregó. ¿Por qué? Es que ella no quiere que siga trabajando como payaso. Es cierto lo que dice mi mami. ¿Qué dice? Que hay un payaso que me rocea a las niñas y a los peladitos. La gente siempre va a... ...por mi vida dice... ...y nos gusta que seamos familiares entre los monedos... ...y por ahora con que les hagamos regalos. ¿Y cuándo me compras mi bici? Cuando podamos reunir lo que haga falta. Pero tenemos que irnos a trabajar a otro barrio. Y... ...si tu mami no te deja. No importa. ¿Qué se queda de mi ñaña? Yo sí me voy contigo. Ahorita. ¿Te prometes que me compras mi bici? No me di. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¿Qué haces? ¿Por qué? Tú no eres retintivo. Ya vas a ver la broma que le jugamos al Carlos. Ya vas a ver. Ya vas a ver la divertida. ¡Ey! ¡Ey! ¡Señor! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ey! ¡Señor! ¿Cuándo me va a pagar el arriendo? Ya lo he esperado mes y medio. Eh... Estoy apurado, doña Anita. El Saúl le va a pagar. ¿Con él hizo el contrato, pues, o no? Bueno, pero que me cumpla. Mañana, de mañanita mismo. ¿Ah? Sin falta, doña Anita. Que pase bien. ¡Niños! ¡Ya llegué! No me van a creer la sorpresa que les tengo. La señora Juanita les mandó unos dulces. ¡Vamos! ¡Ya es hora de levantarse! ¡Despierten! ¡Aquí les traigo! ¡Chesemia! ¡Chesemia! ¡Chesemia, mi hijita! ¡Despierte! ¡Despierte, mija! ¿Dónde está tu hermana? No, no sé. Pero, ¿cómo que no sabe? ¿Cómo que no sabe? Mira, ni siquiera durmió en su cama. No sé, mamita. Él quería irse con... ¿Con quién? ¡Hable, Virgen Santa! ¡Hable, rápido! Él quería irse con ese payaso. Quédate aquí. Por si acaso, al regreso, yo voy a llamar a la policía, ¿sí? ¡Ah, buen día, doña Anita! ¡Buen día! ¿Qué es, pues? Ayer dijo que me iba a pagar hoy. ¿Yo? No le he dicho nada. ¡Claro que sí! Ayer, cuando se iba con el muchachito en la moto. Por favor, oficial, haga algo. Ayúdeme. Tengo que encontrar a mi hijo. Es solo mi niño. Tranquilice esa señora, por favor. Estamos sobre la pista. Sánchez, envíeme dos policías inmediatamente. Ayer me dice que me va a pagar Saúl ahora y ahora dice que no sabe nada. ¡Basta, señor! O me paga ahora o llamo a la policía. Oiga, ¿estás segura que se fue con el peladito? No crea que soy mensa. Ayer usted mismo era con ese disfraz. ¡Retintín! ¡Retintín! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, mija? ¿Qué pasa? ¡Yale de ver cuando traiga a la policía! ¡Yale de ver! ¡Mi ñaño, mi ñaño! ¿Qué pasa con tu ñaño? Se fue anoche, ya no regresó. Mi mami fue a buscarle a la policía. Tranquila, tranquila. Déjame pensar. ¡Qué lindo! Ven, todos los baños de abuelos recorrer. De una provincia a la otra, de una escuela a la otra. Ahorita no tenemos que hablar de San Antonio. Y en la final, ¿qué obtenemos? ¡Felic 387! ¡Qué tal a la vez y en visitados, ¿verdad? ¡Vamos! 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 Bueno chicos, me ayudan a desarmar A la una, a las dos, a las tres Saúl Jiménez, el payaso Muchalabia Fue condenado a ocho años de reclusión Por violación a menores de edad Y aún cumple su condena en el penal García Moreno De la ciudad de Quito Bueno chicos, vamos, ven, ven, ven Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Este programa está dedicado a los otros A los cientos de artistas y payasos callejeros Que se ganan la vida honestamente Forjando diariamente la mejor de las sonrisas para nuestros hijos Señoras y señores, muchas gracias ¡Listos! ¡Ya! Hoy en Mi Papá es el Mejor